El Omen 16 es un ordenador gaming cargado con la última tecnología del mercado pensado para tener una experiencia extrema para jugar a los videojuegos más actuales. En su interior tenemos uno de los últimos procesadores de AMD, un pantallón preparadísimo para jugar a videojuegos y una RTX 4070. Pero como este ordenador es un dispositivo capaz de todo, nosotros también queríamos llevar nuestras capacidades al máximo y por ello voy a contestar a todas las preguntas que nos habéis dejado sobre este Omen 16 en nuestro Instagram tirándonos en paracaídas. Muy buenas ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y la pregunta de Juanfo me viene genial para empezar este vídeo porque nos decía que qué es lo más importante que tiene este dispositivo. Así que la voy a aprovechar no sólo para deciros qué es lo más importante que tiene el Omen 16 sino también para contestar a otras preguntas que nos habéis dejado. Bueno, pues la primera cosa importante por la que nos habéis preguntado es por su procesador que junto a la tarjeta gráfica hacen que este Omen 16 sea un equipazo para jugar. Os estoy hablando del Ryzen 9 7940 HS de AMD, uno de los últimos procesadores de esta compañía que da muchísima potencia a este equipo. Es un procesador que tiene 8 núcleos de CPU y su frecuencia de reloj alcanza los 5,2 GHz. Y los números son los números pero lo que importa en este tipo de vídeos es transmitiros mi experiencia de uso real. En este sentido debo decir que el ordenador funciona de forma espectacular y durante mi experiencia no he tenido problemas ni de rendimiento ni de fluidez ni tampoco cuando he jugado a videojuegos. Es más, para llevar al máximo su procesador he querido exprimir también sus 16 GB de memoria RAM GDDR5 por los que también nos preguntabais. Así he podido ver qué tal se comporta el equipo en otro tipo de tareas como la edición de vídeo y de foto que básicamente es mi trabajo en SATACAP y gracias a esos 16 GB de RAM que se dividen en dos módulos de 8 he podido trabajar perfectamente y sin problema. He usado programas como Adobe Premiere, Photoshop, Lightroom, CapCut y combinados con otras aplicaciones como Slack, WhatsApp, Spotify o la navegación por internet y en ningún momento me ha dado la sensación de que el equipo sufra. Así que si estás en este vídeo porque te interesa más tener un ordenador enfocado en la productividad antes que en jugar a videojuegos, este Omen 16 puede ser una opción bastante válida. Segunda cosa importante por la que nos habéis preguntado, la pantalla. Y la verdad es que este es uno de los apartados que más he disfrutado durante todos estos días porque me parece que está preparadísima para jugar a videojuegos. Estamos hablando de un panel de 16,1 pulgadas con tecnología IPS, resolución Full HD y una relación de aspecto de 16 novenos. Y una de las especificaciones que más me ha gustado es que su tasa de refresco es de 165 Hz, un valor superior a los 120 o 144 Hz que suelen tener la mayoría de monitores en el mercado. Y así podemos disfrutar de una fluidez más que de sobra en los videojuegos más frenéticos. Y un detallito que me ha gustado muchísimo de la pantalla es que tiene un panel antirreflejante. Por tanto, si estamos en una ubicación que tiene muchísima luz o incluso en una terraza, en cualquier exterior, podemos seguir disfrutando del ordenador sin problemas. Y para terminar de hablar de la pantalla quería deciros que los marcos que hay alrededor son bastante reducidos. Y aquí tenemos una webcam Full HD que nos sirve para poder jugar con nuestros amigos, poder vernos las caras con una muy buena calidad. Y oye, que si no queremos la webcam siempre la podemos tapar gracias a una pestaña de privacidad. No estoy nervioso, la verdad. Te lo digo en serio, ¿eh? Ayer, por la tarde, hubo un momento que dije me cago en todo. Y ya, y hasta hoy. O sea, ya no me ha... Esto hace que se me olviden los nervios. Tercera cosa importante por la que nos habéis preguntado. El peso. Estamos ante un ordenador portátil gaming cargadito de especificaciones y en este caso no supera los 2,5 kilos de peso. Un valor bastante bueno para poder transportarlo a cualquier lugar, en un bolso o en una mochila. Además, la construcción es sólida, es de calidad y los materiales de fabricación son reciclados. No quería dejar de hablar del diseño sin antes destacar que la integración de los puertos y las conexiones me ha gustado mucho porque algunos de ellos se encuentran en los laterales, como en la mayoría de ordenadores portátiles, pero hay otros que se han puesto en la parte trasera. De esta forma hay más espacio para las rejillas de ventilación laterales y el flujo de aire es mayor. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Hasta qué punto es recomendable este OMEN 16 para jugar? O, como nos decía Balbuena, ¿qué tal es el rendimiento en gaming? Bueno, pues antes de contaros mi experiencia con los videojuegos que he ido probando, os voy a hablar un poquito sobre la tarjeta gráfica que integra este equipo y así os contesto también a la pregunta de Irene. Este OMEN 16 integra una NVIDIA GeForce RTX 4070, la última generación de tarjetas gráficas del mercado. Y un detalle extra que os añado aquí es que el equipo es compatible con AMD FreeSync, lo cual quiere decir que la frecuencia de actualización de la pantalla se sincroniza con la de la gráfica y de esta manera evitamos problemas como el lag o el tearing. Y esto en la experiencia se nota y mucho. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de ordenadores portátiles enfocados al gaming es que cuando no están conectados a la corriente no funcionan a máximo rendimiento con el fin de economizar la batería. Pero si están conectados sí que funcionarán a máxima potencia. Entrando más en materia, durante los días que he estado probando el OMEN 16 he aprovechado y he prendido fuego a Xbox Game Pass para poner al equipo en todas las situaciones posibles con juegos más y menos exigentes. Así he jugado a videojuegos AAA como por ejemplo Halo Infinite, Atomic Heart o Doom Eternal y luego también he aprovechado videojuegos más independientes como Ori and the Will of the Wisps, Dead Cells y el Lego de Star Wars. Con esto en mente, antes de jugar a los videojuegos siempre me gusta echar un vistazo a la configuración gráfica y personalizarla y esto se puede hacer de dos maneras. O de forma independiente en cada videojuego o a través de OMEN Gaming Hub que es el centro de control que viene preinstalado en todos los equipos de esta compañía y que sirve para optimizar el rendimiento del ordenador, echar un vistazo a los datos técnicos o incluso también para configurar algunos parámetros como la retroiluminación del teclado. De hecho este apartado me ha parecido completísimo porque tenemos un gran abanico de efectos, colores y parámetros gracias a la aplicación OMEN Light Studio. Gracias a este software podemos configurar distintos patrones de movimiento de los colores, seleccionar la iluminación del teclado en hasta cuatro zonas independientes y también seleccionar los colores a través de capas. O sea que podemos configurar la retroiluminación de este teclado a nuestro gusto. Después de muchas horas de vicio puedo llegar a la conclusión de que este OMEN 16 puede con todo lo que le eches. Es cierto que en juegos como Atomic Heart o Doom Eternal sí que he tenido algunos problemillas, algún tirón puntual, sobre todo a la hora de cargar escenarios o en alguna cinemática, pero nada que entorpeciese la experiencia normal. Y luego en juegos menos exigentes como Ori o Death Cells sí que la fluidez ha estado presente en todo momento, alcanzando esos 165 fotogramas por segundo que nos brinda su pantalla, sobre todo en Death Cells. Pero sin duda la prueba más exigente que he hecho con este OMEN 16 ha sido la de jugar Atomic Heart con el modo gráfico al máximo y teniendo Doom Eternal abierto al mismo tiempo. Esto fue un error mío ya que no sabía que se estaban ejecutando los dos juegos al mismo tiempo. Pero incluso así el portátil ha funcionado perfectamente, cosa que me ha sorprendido mucho. Sabía que un ordenador de estas características con esta hoja de especificaciones iba a funcionar bien, pero no me imaginaba que tanto. Te diría que no estoy cagado, pero estoy cagado. Vale, vamos a por ello, tío. Bueno, sataqueros, estamos subiendo ya para tirarnos en paracaídas y voy a contestar a alguna de las preguntas que nos habéis hecho. Una de las más populares ha sido que sí se calienta mucho el OMEN 16. Y la verdad es que no. La temperatura en todos los escenarios en los que lo he probado está bastante bien, no se calienta en exceso. Y todo ello gracias a OMEN Tempest Cooling, el sistema de refrigeración de la compañía. Este ordenador tiene en su interior dos ventiladores y cuatro salidas de aire en los laterales, más una superficie en la parte de abajo para gestionar mejor la temperatura. Pero por si acaso no os fíais de mi palabra, os voy a contar datos que he ido recogiendo mientras jugaba. Por ejemplo, con el ordenador desconectado a la corriente, es decir, que no está al máximo de su rendimiento. He estado jugando con Doom Eternal, con los gráficos al máximo. Y aquí el equipo me ha funcionado perfectamente, no he tenido problema y la temperatura no ha superado los 47 grados. Pero claro, si subimos un poco el escalón y nos vamos a jugar a Atomic Car, que es un juego mucho más exigente a nivel gráfico y también con los gráficos puestos al máximo, aquí sí que el equipo se ha resentido más, no ha llegado a tener 30 fotogramas estables en ningún momento. Es una cosa que no me ha preocupado porque, como os digo, el equipo no estaba conectado a la corriente, pero igualmente la temperatura no ha superado los 47 grados. ¿Qué pasa? Que cuando lo conectamos a la corriente la cosa cambia bastante. Jugando Atomic Car con los gráficos al máximo. No he tenido ningún problema ni tirones, todo iba bastante fluido. Y aquí, como el rendimiento del equipo está al máximo, sí que los ventiladores trabajan más y la gráfica también. Así que, en este caso, hemos llevado la temperatura hasta 83 grados como máximo y la gráfica trabajando al 99% y el procesador entre un 10 y un 20%. Así que son datos bastante buenos y bastante favorables. Y para terminar de hablar de estos datos, también os voy a decir que jugando, por ejemplo, al Lego de Star Wars, con los gráficos al máximo, también con el equipo conectado a la corriente, el Omen 16 ha llegado hasta los 165 fotogramas por segundo estables, que me parece un dato increíble, y aquí la temperatura no ha superado los 60 grados. Y no quería tirarme de este avión sin antes hablaros de la batería del Omen 16, ya que contamos con una batería de polímero de ion litio de 83 vatios hora, a la cual le he sacado bastante partido gracias al software de Omen Gaming Hub, porque he podido elegir varios modos de alimentación. Yo el que más he estado utilizando durante estos días ha sido el modo Echo, que permite alargar la vida de la batería, limitando el rendimiento, cosa que he agradecido mucho. Buenos, ataqueros, llegamos al final, estamos a punto de tirarnos. Quiero deciros que el Omen 16 me ha parecido uno de los ordenadores gaming más potentes que he probado en toda mi vida, la verdad que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo gracias a ese procesador de última generación de AMD, a esa gráfica, y la verdad que antes de probarlo no pensaba que me fuera a gustar tanto la experiencia, me ha flipado, estoy súper contento. Así que como hemos puesto a este equipo al máximo de su capacidad, ahora me toca a mí, me voy a poner al máximo de mi capacidad tirándome de este avión. ¿Qué tal? Es una locura, está guapísimo. ¡Gracias por ver el clip! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!